Y estando en la carretera hoy es un bip-bip De la seguridad que se trata de mí Y si intentas seguirme te va a anochecer Pues ni el feroz coyote me puede comer Corre camino, bip-bip Es más feroz que un bip-bip Pobre coyote, bip-bip Ya no sabe ni qué hacer Un tonto coyote, bip-bip Tú lo vas en lo que sé Y en el desierto lo vas a matar de ser Niño de trampa se ha querido poner Pero en todas ellas va de fallar Y ni abajo de golpe quiere entender Si sigue con sus tontas trampas se va a matar Corre camino, el coyote se va a comer El... Corre camino No te puede creer